La alimentación para la mujer gestante debe ser muy saludable y variada, es decir, de todos los grupos de alimentos. La proteína, en donde se incluye la carne, el pescado, la proteína de origen vegetal también, como lo son los granos, el frijol, la lenteja, la arberja, los lácteos y sus derivados, las frutas y las verduras, también se encuentran los cereales y el último grupo y no menos importante, las grasas saludables. Entonces se puede consumir alimentos como el aguacate, los frutos secos, el maní y se puede agregar también aceite de oliva. En este maravilloso periodo, una buena nutrición es fundamental para que el bebé nazca sano y evitar futuras complicaciones. Tener una alimentación inadecuada en ese periodo puede traer consecuencias en la madre, tales como malnutrición, sea por déficit, entonces hablamos aquí de desnutrición, o sea por exceso, entonces hablamos de sobrepeso u obesidad. Sí, también por exceso de azúcares, una alimentación con exceso de azúcares puede tener entonces una diabetes gestacional, sí, la madre también puede presentar presión arterial elevada y en el bebé también se puede, también puede tener algunas complicaciones y como bajo peso al nacer, puede haber parto prematuro también, sí, y un mal desarrollo también del bebé. Se recomienda que la alimentación se distribuya en el día, de 5 a 6 tiempos de comida como desayuno, almuerzo, cena y de 2 a 3 refrigerios. Es que en el periodo de gestación se debe siempre suplementar, sí, hay micronutrientes que son muy importantes en este periodo, sí, entonces está el hierro, el calcio y el ácido fólico que generalmente se debe suplementar 3 meses antes de la concepción, entonces son micronutrientes muy importantes en esta etapa que sí son necesarios suplementar.